Bienvenido al poderoso mensaje de la Palabra de Dios, donde te guiamos en aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Bienvenido a la mensaje poderosa de la palabra de Dios, donde te guiamos en aprender la verdad, leantir en la verdad y vivir la verdad. Por el gran privilegio que es, Padre, yo bendigo a cada persona que está aquí, le pido a los sugeres que pasen adelante. Bendigo a cada persona que está aquí, Señor, cada ador alegre que viene a entregarte de su arduo trabajo, Padre, para demostrar que su confianza está primero en ti, Señor, y no en ellos mismos, Padre. Por eso estamos aquí, por ti, Señor, y que nunca se nos olvides que tú eres el proveedor de todo. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos, y bendecimos esta ofrenda. Pasen a ofrender a nuestro Dios. Si son invitados y no están obligados a participar, pero si desean hacerlo, están bienvenidos también. Que se ven, que se ven, que se ven, en tu casa. Oh, tu gloria, que en la tu casa, oh Dios Se despede en tu casa Oh, tu gloria, que en la tu casa, oh Dios Amén Pueden tomar asiento, hermanos Cada vez que me paro aquí me acuerdo de qué nervioso me pongo Tengo que decir eso porque dicen que la primera oración, la primera frase de cualquier prédica, cualquier discurso Cuando uno habla públicamente, la primera frase es la más difícil De ahí para allá lo demás, entonces digo, bueno, estoy asustado Ya salgo de eso Quiero empezar leyendo la palabra de hoy Que va a estar basada en el libro de Ezequiel, capítulo 2 Si tienen sus Biblias, préndanla, abranla, búsquenla Miren sobre el hombro de su hermano Quiero que en esta parte solamente voy a leer los versículos que vamos a usar hoy Para que nos enfoquemos en lo que está pasando Porque luego vamos a ir detenidamente y vamos a hablar de lo que está escrito en ella Ezequiel, capítulo 2 Desde el 1 en adelante, es un capítulo bien corto Está hablando del llamado de Ezequiel Él dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo Y luego que me habló, entró el espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel Agentes rebeldes que se rebelaron contra mí Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor Voy por el versículo 5 Acaso ellos escuchen Pero si no escucharan porque son una casa rebelde Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras Aunque te hallas entre zarzas y espinos Y moras con escorpiones No tengas miedo de sus palabras Ni temas delante de ellos porque son casa rebelde Les hablarás, pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar Porque son muy rebeldes Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo No seas rebelde como la casa rebelde Abre tu boca y come lo que yo te doy Y miré y he aquí una mano extendida hacia mí Y en ella había un rollo de libro Y la extendió delante de mí Y estaba escrito por delante y por detrás Y había escrituras en él Endechas y lamentaciones y halles Voy a seguir al capítulo 3 Dice, y me dijo, hijo de hombre Come lo que hallas Come este rollo Y ve y habla a la casa de Israel Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo Y me dijo, hijo de hombre Alimenta tu vientre Y llena tus entrañas de este rollo Porque yo te lo doy Yo lo comí y fue mi boca dulce como miel La palabra de Dios es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Yo no sé ustedes, pero este año a mí Dios me estaba hablando bastante a través de los mensajes Este año fue designado como año de transformación y multiplicación Y los mensajes de este año, no sé si se han dado cuenta Pero no han sido mensajes de No, no te preocupes Todo está bien Han sido mensajes que te retan Hay tiempo de que uno debe animar a la gente Y siempre hay ánimo Porque en esta iglesia, gracias a Dios Siempre a través de la palabra de Dios Se anima a la gente Pero también hay tiempo de que uno tiene que ser como que sacudido Estamos a veces muy cómodos Dejando que otros hagan Pero también el llamado es para cada uno de nosotros Y este año ha sido así para mí En el cual el Dios se ha movido Pero algo que yo me he dado cuenta Es que para que haya transformación Para que haya multiplicación Y para que haya crecimiento Algo tiene que cambiar No podemos esperar Que el resultado de algo que estamos haciendo por mucho tiempo Sea diferente Si seguimos haciendo la misma cosa Creo que en mi país dicen que esa es la definición de un loco Tenemos que haber personas que estamos dispuestas A aceptar el reto Y a veces uno tiene todas las mejores intenciones Señor, yo te voy a empezar a servir Señor, yo voy a cambiar esa situación de mi familia Señor, yo voy a compartir la palabra con una persona Pero la vida y el enemigo es tan sabio Que justo en el momento En que ya tú estás al punto de tomar la decisión Te tira un reto Te tira una prueba Y eso te desanima Y te distrae Del propósito y el plan Que Dios tiene para tu vida Y eso se convierte en la última De un sinnúmero de excusas Que usamos para entrar en un ciclo vicioso Que nos atrapa y no nos permite salir de ahí Y a veces pensamos que la situación tiene que estar perfecta Que el tiempo tiene que estar perfecta Que la casa tiene que tener el tamaño correcto Que tenemos que ganar más dinero Que tantas cosas tienen que pasar Para poder movernos hacia la dirección Que Dios nos está llamando Pero que pasa El tiempo perfecto nunca va a llegar Nunca va a llegar Y mientras nosotros estamos esperando el tiempo perfecto El enemigo ya encontró el tiempo perfecto Y es ahora mismo Para él el tiempo siempre es perfecto Él no espera que las condiciones estén buenas Él ataca Es más, cuando te caes Ahí es que él quiere patearte Y nosotros somos tan caballerosos Que le damos el tiempo a él De que nuestras condiciones estén bien Para poder ir en contra de lo que él está haciendo Pero ¿saben qué? Gracias a Dios El tiempo para Dios también es perfecto Y a veces no pensamos en eso El tiempo que Dios tiene para ti Para ir y hacer lo que él te está llamando a hacer También tiene su tiempo La diferencia es que él está preparado Para darnos victoria Mientras el enemigo está preparándose Siempre y tratando De derrotarnos a nosotros Y a nuestras familias Yo voy a hablar un poco acerca de eso hoy En el libro de Iglesias 3 Capítulo 11 Versículo 4 dice El que el viento observa No sembrará Y el que mira a las nubes No El tiempo nunca es perfecto Para cosechar ¿Verdad? Pero si nunca cosechamos Nunca Para sembrar Perdón Pero si nunca cosechamos Nunca Si nunca sembramos Nunca vamos a tener Ninguna cosecha Hay varias historias en la Biblia Y muchos hombres Pero yo me estaba preparando para eso Me di cuenta Que a veces pensamos Que estamos esperando Para que el tiempo sea adecuado Pero de hecho Cuando Dios llama a la gente A que se levante Llama a los profetas A que se levanten Llama a la gente Que vayan y liberen No es en tiempo Que todo está bien Al contrario Es en tiempo de opresión Es en tiempo de esclavitud Es en tiempo de escasez Es en tiempo de necesidad Hoy vamos a aprender Una de esas historias Vamos a enfocarnos aquí En el llamado de Ezequiel A ser profeta de Dios Ezequiel capítulo 1 Versículo 1 Dice Aconteció en el año 30 En el mes cuarto A los cinco días del mes Que estando yo En medio de los cautivos Junto al río Kebar Los cielos se abrieron Y vi visiones de Dios El profeta Ezequiel Fue llamado Más o menos Al mismo tiempo Que el profeta Jeremías Un tiempo En el cual Los judíos Que habían judíos Que vivían en el norte Que todavía No habían sido capturados Pero que Dios Había mandado a Jeremías A que les hable De que tenían que arrepentirse Y advertirles Que venía La captura de Jerusalén En ese mismo tiempo Dios levantó a Ezequiel A que abren A los judíos Que ya Estaban en Judá Que ya estaban cautivos Bajo el rey Nabucodonosor Entonces empezamos Desde esta parte La condición De Ezequiel No fue una De perfección El llamado De Ezequiel Vino en un tiempo De cautiverio Fue en un tiempo De dificultad Cuando Dios llama A alguien A hacer algo Es porque entiende Que el tiempo Es urgente Que la necesidad Que él tiene De que esa persona Cumpla su llamado Es ahora Y en ese tiempo Es que él necesitaba Él no podía decir Al Señor Dios no te preocupes Después yo lo hago No, él dice Yo necesito ahora Porque mi gente Es esclava ahora Y en medio De esta condición De esclavo Es que Dios Va a levantar a Ezequiel Y le va a dar Una función Un trabajo Que él tiene que cumplir Y un trabajo Como vamos a aprender Extremadamente difícil Y a veces pensamos Bueno y esto pasó Hace más de dos mil años Eso no aplica a mí Los hijos De otras personas Pueden ser tocados Por el enemigo Los matrimonios De otras personas Pueden ser tocados Por el enemigo El ministerio De otra gente Puede ser tocada Por el enemigo En mi casa Eso no está pasando En mi casa Eso no puede pasar Pero saben que Vivimos en un tiempo En que cada día El enemigo Trabaja Arduamente Para esclavizar A la familia De Cristo Les voy a mostrar Algunas estadísticas Y yo no sabía Porque hay tantas cosas De mostrar En las tantas maneras Que él está hablando Que son tan claras Pero escogí una Porque yo sé Que toca el corazón De mucha de la gente Que está aquí El enemigo está Trabajando Arduamente Para atacar A nuestros jóvenes Con la pornografía Con los ataques sexuales Y eso no es solamente Y eso no es solamente Para nuestros jóvenes No es solamente Para los hombres Y no es solamente Para algunas personas Es a todo el mundo Y aquí están Unas estadísticas sencillas Y me pasaría El servicio entero Hablando de esto Si me enfocaría A eso Pero eso no es El mensaje 9 de cada 10 niños O sea Era un 93% Y 6 de cada 10 niñas Son expuestas A la pornografía Antes de los 18 años La primera exposición De la pornografía Entre los niños Es de 12 años En promedio En promedio Quiere decir Que hay niños Que son más jóvenes Que esos Y a mí me consta Que hay niños Que hay 7, 8, 9 Años de edad Que ya están expuestos A la pornografía 69% De los niños Y el 55% De las niñas Me estoy enfocando Porque a veces Pensamos Que eso es algo Que solo está Afectando a los hombres Pero eso no es cierto Las niñas Y las mujeres En un número Que va incrementando Cada día Están siendo Afectadas Con esto Confundiendo El diseño Que Dios tuvo Para ellas 55% De las niñas Están expuestas A relaciones Sexuales Del mismo Sexo En línea 42% De las niñas Informan Que toda La exposición Y esto es clave Fue Involuntaria Una cosa Es que yo vaya Intencionalmente A buscar Ya yo caí Bajo ese pecado Pero el enemigo Es tan astuto Que él está Buscando Toda posibilidad De presentarlo Y ponértelo Antes de ti No sé si ustedes Tienen juegos Que han bajado Gratis en los teléfonos Algunos de ustedes Se han puesto A ver los avisos Que ponen Algunas veces Y algunos De nuestros hijos Se pasan Horas Y horas Y horas Jugando en esos teléfonos Y uno piensa Están bien Porque están jugando Un juego sencillo Un juego que es de niños El juego es de niños El juego es Inofensivo Pero los anuncios Que están presentando Para otros juegos Están sutilmente Entrando Y ministrando A la mente De nuestros hijos Les voy a contar A lo que no se los iba a contar Pero que quiero Que le entiendan Estaba hablando Con mi hijo Acerca de un tema Muy muy serio Que luego les voy a comentar Y me dicen Sabes papi Yo estaba jugando Un juego Y dentro de este juego Vino un anuncio Y este anuncio Era para otro juego Y había un hombre En una piscina Besándose Con una mujer Y eran caricaturas De dibujitos A veces pensamos Que tiene que ser Pornografía Full blown Como pensamos Que es una cosa Lo que la gente Tal vez se imagina Cuando empiezas a pornografía No, es algo sencillo Es algo bonito Son caricaturas pequeñas Y si tú te expones A eso lo suficiente Te va insensibilizando Al punto En que llegas A los 12, 15 años Y ya eso No es nada Para ti Ese no es el tema De hoy Pero quiero que entiendan Que estamos Bajo ataque Y que esto Tiene un ataque Un resultado Directo En la vida De nosotros Y de nuestros hijos Miren los efectos 37% De los jóvenes Reportaron problemas De abuso De sustancias O uso De cigarrillos Alcohol U otras sustancias Cuatro o más veces Por semana Y eso está Directamente Asociado A la pornografía Esas son estadísticas Que están relacionadas Esto fue estudiado Por el Departamento De Salud Y Servicios Humanos De Estados Unidos 48% Reportaron Comportamiento Delincuente En el año anterior Aquellos son Exposición Involuntaria Aquellos Con exposición Involuntaria Reportaron Tazas Más altas De acoso Y victimización Tanto en línea Como fuera de línea Y eran más personas Y eran más propensos A mostrar Signos De depresión El ataque Es real El resultado Es real Esto es Un ejemplo Podría hablar De las estadísticas De divorcios Entre los cristianos Podría hablar De las estadísticas De drogadicción Entre cristianos Podría hablar De las estadísticas De pobreza De enfermedad De tantas cosas Por la cual El enemigo Nos puede atacar Pero quiero que entiendan Que si pensamos Que hoy en día No estamos tratando De ser esclavizados Estamos completamente Equivocados Este mensaje Aplica Hoy en día Y aún así Dios nos está llamando A pesar De esa circunstancia A pesar De esa condición Mejor dicho No a pesar Sino Por esa condición Ezequiel Capítulo 1 Versículos 28 Al 2 1 Esta fue La visión De la semejanza De la gloria De Jehová Y cuando yo la vi Me postré Sobre mi rostro Y oí la voz De uno que hablaba Me dijo Hijo de hombre Ponte sobre tus pies Y hablaré Contigo Cuando Dios le dice Y de hecho Vamos a ver Que le repite Varias veces Hijo de hombre Está dejando Bien en claro Yo soy Dios Y tú eres hombre Lo que eso implica Yo soy perfecto Pero tú Eres imperfecto Pero aún así Aún así Yo Te voy a usar Y nos va a usar A cada uno De nosotros A veces esperamos Que nuestra condición Sea mejor El trabajo Que conozcamos Más de la Biblia Tener una casa Más grande Que nuestros hijos Terminen la escuela Que la otra persona Cambie Y un sinnúmero De cosas Para después Que las condiciones Estén perfectas Pero nunca Lo van a estar El tiempo perfecto Fuimos a su casa Hablé con él Hablé con él Le hablé del Señor Aceptó al Señor Aceptó al Señor Oró Me dijo Que se sentía En paz Y a los tres días Se murió El tiempo Es Ahora Si yo hubiera Dicho ¿Sabes qué? Hoy estoy ocupado Hoy tengo mucho trabajo Hoy mi hijo Tiene un juego De fútbol Que no me puedo perder Hoy no tengo dinero Para la gasolina O sea No importa Yo sé que hay situaciones Todos las vivimos Y hay cosas Que son reales Yo no entiendo eso Pero hay cosas Que las Levantamos Y las alzamos A un nivel Que de verdad No lo son Con el pretexto De no cumplir Lo que Dios Nos está llamando Y como resultado La gente Está Pereciendo Y la gente Siempre Esa palabra Nos hace pensar Que la gente Son otros La gente Está en tu propia Casa En tu propia Familia En tu propio Trabajo A tu alrededor Tú mismo Sin duda Alguna Este año Ha sido Uno de los años Más difíciles Que yo he tenido En mi vida Definitivamente Y saben Me fueron llegando Prueba Tras prueba Tras prueba Y una vez Estaba hablando Con mi pastor Y le dije Pastor Sabe He tenido Un año Muy difícil Yo tengo Dos años Casi ya Como responsable Del ministerio De los caballeros En esta iglesia Yo tengo Que admitir Humildemente Que esa posición No la he ejercido Bien De hecho Mucha gente Ni siquiera Saben Que esa posición La tengo De tan mal Que he ejercido Esa posición Y por eso Yo tengo que pedir Disculpas A los varones Y ante Dios Porque Él me ha dado Un llamado Que yo acepté Y el cual No he cumplido Y cuando el pastor Me hablaba Me dice Jamil Tú sabes Que He estado Orando mucho Por ti Y me he dado Cuenta De que siempre Estás A la defensiva Te viene Un ataque Y te defiendes Te viene Otro ataque Y te defiendes Y siempre Estás A la defensiva Pero es tiempo De que empecemos A atacar Esa palabra Fue profética Para mí Porque cambió La dirección De mi vida Pero esa palabra No es sólo Para mí Esa palabra Es para cada uno De ustedes Y por eso La estoy compartiendo Hoy Es tiempo De atacar Dios le dice Ezequiel Ponte Sobre tus pies Cuando Ezequiel Lo oyó Dice que se postró Con su rostro Al piso Y oyó La palabra Pero Dios Le dijo Ponte Sobre tus pies Que quiero Hablar Contigo Y cuando Él le dice Ponte sobre tus pies Es porque entiende Que hay tiempo De poner tu rostro Al piso Y orar Y buscar La presencia De Dios Pero para que Te puedas mover Tienes que pararte Tú no te puedes mover Si tu condición Sigue aquí Esa condición Es sumamente Importante Pero cuando Es tiempo De moverte Tienes que ponerte De pie Para que el Señor Te pueda llevar Hacia donde Te tiene que llevar Por eso le dice Ponte de pie Que lo que tengo Que decirte Es importante La tarea Que tengo Para ti Es importante Necesito Toda tu atención Y necesito Que estés dispuesto A moverte Ya Ezequiel 2, 2 Próximo versículo Dice Y luego Y luego Me habló Entró El Espíritu En mí Y me afirmó Sobre mis pies Y oí Al que me hablaba Dios primero Vio la actitud De obediencia De Ezequiel Y luego Entró El Espíritu El Espíritu El Espíritu Santo En él Y lo afirmó Le confirmó Que era Él Que lo estaba Mandando Y esto Es sumamente Clave Déjenme decirles El tiempo Perfecto Puede llegar El trabajo Perfecto Puede llegar La condición Perfecta Puede llegar Podemos salir De nuestra condición De imperfección Pero si no estamos Respaldados Por el Espíritu Santo Ahí mismo Nos vamos A quedar Te quieres mover De donde estás Empieza primero Buscando La presencia De Dios Y todo lo demás Vendrá Por añadidura ¿Saben qué? Nosotros somos Imperfectos Pero el Espíritu De Dios Dice la palabra Él Es perfecto Nuestro mover Nuestro caminar Nuestra tarea El cumplirla No depende De nosotros Si le permitimos A él Que sea Quien él es Él es el único Que vamos a necesitar La palabra Sigue diciendo Y me dijo Hijo de hombre Yo te envío A los hijos De Israel A gente rebelde Que se rebelde Hablaron contra mí Y ellos Y sus padres Se han rebelado Contra mí Hasta este mismo día Yo pues Te envío A hijos De duro rostro Y de emperdenido corazón Y les dirás Así ha dicho Jehová El Señor ¿Quién quiere ese trabajo? Le está diciendo Te voy a mandar A hablarle a una gente Que no te quiere escuchar Que te van a rechazar Que te van a mirar Feo Y que van a calumniar En contra tuyo Es muy fácil Rechazar Un llamado así Y tristemente No tenemos Esa opción El pastor Dijo algo Hace poco En una reunión De líderes Dice ¿Qué pasaría Si yo me levanto Un día Y decido Que ya no quiero Ser pastor? Si mañana mismo Yo decido ¿Saben qué? Ya no voy el domingo ¿Por qué ustedes Piensan que no lo hace? ¿Por qué piensan Ustedes Que no pueden decir Al Señor Señor Yo no puedo Contestar tu llamado Yo no puedo Hacer lo que Me estás diciendo ¿Saben por qué? Porque el costo Es demasiado Grande Ezequiel Fue llamado A decirle A advertirle A los judíos Si no se arrepienten Van a ser Destruidos Escúchente O no te escuchen Yo no sé ustedes Pero yo no quiero Que nadie de mi familia Ni nadie que está aquí Ni nadie que yo conozco Ni nadie que cruza Por mi camino Se pierda El costo es grande El costo es grande El costo es tu matrimonio El costo es tu familia El costo es tu salud El costo es tu alma El costo es grande El costo es tu hijo Versículo 6 dice Y tú hijo de hombre No les temas Ni tengas miedo De sus palabras Aunque te hallas Entre zarzas y espinos Y moras con escorpiones No tengas miedo No tengas miedo De tus palabras Ni temas Delante de ellos Porque son Casa rebelde ¿Cuántas veces le dijo Que no tema? Tres veces Les hablarás Pues mis palabras Escuchen O dejen De escuchar Porque son Muy rebeldes Ahora lo interesante De esto es Que en ningún momento Ezequiel dijo Que estaba asustado Esto no es un diálogo Esto es un monólogo Pero Dios Que es responsable Por nuestra creación Entiende algo Acerca De nuestra naturaleza Y el entendía Que al explicarle A Ezequiel Lo que estaba a punto De hacer La reacción Más natural Que iba a tener Es temor Por eso le dice Tres veces En la Biblia Cuando algo Es escrito Más de una vez Así Es porque es algo Sumamente importante Y Dios Está tratando De poner Énfasis Sobre eso Y de tres maneras Él dice No te preocupes Por cómo reaccionen No temas Porque yo Estoy contigo Yo sé Aquí Ahora En este momento Esta palabra Tiene que ser práctica Para nosotros Tenemos que entender Que esto tiene un significado Para nosotros Aquí Si no la palabra No fuera viva Y eficaz Hay personas Aquí Pueden ser Líderes Pueden ser Personas De posición Pueden ser Personas Cualquier persona Que esté aquí Que ahora mismo En este momento Está enfrentando Problemas En su propio hogar Que están a punto De divorciarse Cuyos hijos Están Luchando Con problemas De identidad sexual Cuyos hijos Están luchando Con drogas Que personalmente Tienen adicciones Que están controlando Su vida Amarguras Adictos a porquerías Que abren puerta Al enemigo A que te robe Tu casa Y lo que Dios Te ha dado Déjeme decirle algo Es mucho más fácil Ignorarlo Pensamos Que enfrentar A esas situaciones No es fácil Hablar con tu hijo O con tu hija Adolescente Acerca De la sexualidad No es fácil Hablar con tu hijo O tu hija Adolescente Acerca de las drogas No es fácil Admitirle a tu esposa Que estás embarrado En pornografía Que estás adicto Que estás perdiendo Tiempo en tu trabajo Por esto No es fácil Venir a decir A tu pastor Que tienes problemas De alcoholismo Que le golpeas A tu mujer Que le faltas A respeto Que calumnias En contra de los líderes Que has hablado mal En contra de él Eso No es fácil Es más ¿Saben lo que requiere? Esto requiere Humildad Y valentía Por eso Cuando enfrentamos Esa situación El Señor nos dice No temas Porque a menos Que nosotros Estemos dispuestos Y tengamos la valentía De sacar a la luz Lo que esté en la tiniebla Esa situación Jamás Va a mejorar Y de hecho Va a seguirte Consumiendo Y va a seguir Empeorando No temas Dice el Señor El problema Más grande Que enfrentamos es Y luego Lo vuelvo a repetir Que aunque a nosotros Se nos hace difícil Hablarles de estas cosas El enemigo No tiene Ni un pelito En la lengua Para venir A ministrar En tu casa Ustedes creen Yo tuve que tener Una conversación En mi casa Con mis dos hijos Aunque uno es pequeño Acerca De como Dios Los hizo Hombre Y mujer De la sexualidad Explicarle Como son las cosas Y para mi sorpresa O no sorpresa Cuando yo llegué A hablar A ellos Acerca de esto ¿Ustedes saben Lo que me contestaron? Digo Papi Eso no era Lo que yo estaba pensando A mi me dijeron Que era Ta, ta, ta Ta, ta, ta Ta, ta, ta Yo vi Que era Tal y tal Y tal Y yo sabía Que era esto Y esto Y esto Pero esa parte No lo sabía Déjenme decirles algo Si ustedes No les hablan Alguien más Lo va a hacer A su manera Con confusión Y desviando En cada camino El propósito Y el diseño Que Dios Tuvo Para cada Uno De ellos Y nosotros Asustados El costo Es Grande Versículo 8 Más tú Hijo de hombre Oye lo que yo Te hablo No seas rebelde Como la casa Rebelde Abre tu boca Y come Lo que yo Te doy Y miré Y aquí Una mano Extendida Hacia a mí Y en ella Había un rollo De libro Y lo extendió Delante de mí Y estaba escrito Por delante Y por detrás Y había escritas En él Endechas Y lamentaciones Y hayas Capítulo 3 Versículo 1 Dice Me dijo Hijo de hombre Come Lo que hayas Come Este rollo Y ve Y habla A la casa De Israel Y abrí Mi boca Y me hizo Comer Aquel rollo Y me dijo Hijo de hombre Alimenta Tu vientre Y llena Tus entrañas De este rollo Que yo Te doy Y lo comí Y fue En mi boca Dulce Como miel Saben Hay un dicho En inglés Que me gusta Mucho Que dice Dejamos que lo perfecto Sea el enemigo De lo bueno Dios no está esperando Perfección De ninguno De nosotros Él está esperando Que las cosas Sencillas Que hagamos Que las hagamos En obediencia Y él Se va a encargar De lo demás Si somos sinceros Si somos sinceros Dios le dice Ezequiel Coge este rollo Que tiene cosas Dice Dicen Dechas Y lamentaciones Son salmos Funerales Cosas feas Y le dice Cómetelo Si somos sinceros A veces nos falta Humildad Para hacer Lo sencillo Queremos Queremos ser pastores Líderes Evangelista Ministrar una gran iglesia Salir y ser misioneros Pero no estamos dispuestos A dejar Que lo mínimo Que Dios nos pide Que haga Que eso Sea suficiente Para mostrar Nuestra obediencia Cuantos pastores He escuchado hablar De iglesias De dos mil Tres mil miembros Y dicen Saben Ustedes me ven aquí Hoy en día Parado con una iglesia De tres mil miembros Y me ven predicando Pero lo que no vieron Fueron las noches Que yo me pasé Barriendo el pasillo Limpiando los baños Dejando de dormir Para hacer Las cosas pequeñas Que mi iglesia Requería Dios no nos puede Llevar a algo Más grande Si no Primero somos fieles En las cosas pequeñas Que nos están pidiendo Hacer Cómete el rollo ¿Quieres empezar? Cómete el rollo Saben Como líder De esta iglesia Una vez vino Una Uno de los maestros De Senda Kids Y me llamó La atención Y jamás Se lo dejaré De agradecer Me dijo Sabes Yamil Tú eres líder En esta iglesia Y tu hijo No se sabe Ni un versículo De la Biblia Saben que Le dije Gracias ¿Qué iba a decir? Tenía que ser humilde Y sabio Suficiente Para entender Que Dios Me estaba Llamando La atención Les voy a dar Un consejo Práctico Tú no tienes Que tener Un instituto Bíblico Para enseñarle La Biblia La palabra A tus hijos En tu casa La palabra Es gratis Y a veces No sabemos Dónde empezar Ni qué hacer Les voy a dar Un consejo Bien sencillo Este librito Para los que No tengan Para ponerse Lo más sencillo Que aún Que lees La Biblia Este librito Se llama La Biblia Y sus grandes Historias Tiene 101 Historias Bíblicas No tiene que Comprar este No lo estoy Diciendo La verdad Yo no soy Publicador De este libro Pero les voy A decir algo Nosotros Tampoco Sabíamos Cómo comenzar Y yo no sé Si hay alguien Más aquí Que tampoco Ha empezado Y piensa Bueno Es que tengo Que leerme De Génesis De Revelación Para que Mi hijo Se sepa La Biblia Entera Si yo le digo A mi hijo Evan Necesito Que empieces Por aquí Por la primera Página Y hablas Conmigo En tres años Cuando te leas El resto del libro Olvídese Que no lo voy a ver Jamás Y si conocen A Evan Saben que no Va a hacerlo Cada noche Nosotros Cogemos Una historia De este libro Que está Directamente Sacado De la Biblia Aprendemos Esa historia Hablamos Esa historia Y somos Edificados Por lo que Dios nos está Tratando De enseñar A través De esa historia Empezamos Con lo sencillo Empiecen Con lo sencillo No se preocupen No se preocupen Por todo lo grande Empecemos Por lo sencillo Cómete el rollo Suena un poco ridículo ¿Verdad que sí? Pero Dios Sabía algo De la importancia De este rollo Y de la obediencia De Ezequiel Que él quería mostrarlo Y él quería ver Si él estaba dispuesto A hacerlo Dios Dios nos puede poner Sobre cosas Más grandes Pero no Si queremos Empezar Por lo más grande Tenemos que empezar Por lo sencillo Ese va a ser El único paréntesis De Ezequiel Y está en el libro De éxito Capítulo 4 Cuando Dios Viene Jobá viene Donde Moisés Y le dice Necesito que regreses Salgas de tu comodidad Regreses a Egipto Porque tienes que Liberar a mi gente Y Moisés dice Bueno es que no me van a creer Es que quién soy yo Que quién eres tú Que yo no sé hablar Estaba lleno de excusas Y Dios le dice Entonces Moisés Respondió diciendo Dice He aquí que ellos No me creerán Ni oerán mi voz Porque dirán No te ha aparecido Jehová Y Jehová dijo ¿Qué es eso Que tienes en tu mano? Y él respondió Una vara Él le dijo Échala en tierra Y él la echó en tierra Y se hizo Una culebra Y Moisés Huía de ella Entonces dijo Jehová a Moisés Extiende tu mano Y tómala Por la cola Y él Extendió su mano Y la tomó Y se volvió Vara en su mano Yo no sé ustedes Pero si a mí Me hubieran mandado A agarrar la culebra Yo creo que los odios Están en esclavos todavía Pero bueno Eso es otra cosa Pero Dios está diciendo ¿Sabes qué? Yo no puedo mandar A Moisés A una posición Donde que él Tiene que tener Suficiente fe Para pararse En medio del mar rojo Con los judíos Detrás de él Los egipcios Detrás de ellos Y decirle a ese mar Que se abra Si el primero No puede tener Suficiente fe Para tirar una vara En el piso Y dejar que yo La convierta En culebra Tenemos que empezar Por lo sencillo O Dios jamás Nos podrá llevar A algo Más complicado Aunque Dios Aunque Ezequiel Vio que ese rollo Era amargo Dice que después Lo sintió Dulce Como la miel Vamos a adelantarnos un poco Versículo 10 Del capítulo 3 Dice Estar preparados Dios está diciendo Yo te voy a mandar A hacer una tarea difícil Pero primero Tú tienes que guardar Lo que yo te estoy diciendo En tu corazón Escucha Lo que yo te estoy diciendo Y guárdalo En tu corazón Para que entonces Puedas ministrar a otros Lo importante aquí No es que tenemos Que completar Un instituto bíblico Aunque ya tienen La oportunidad Lo importante es Que lo que Dios Te manda A que tú te aprendas Y a lo que tú hagas Que tú puedas Aplicarlo Al 100% En obediencia La palabra de Dios Es completamente Gratis Entonces Dios Le dice Ve y habla con ellos Escúchenle O no te escuchen El problema es que A veces queremos Ministrar a las otras personas Si nosotros Mirarnos al espejo Prepararnos Y darnos cuenta De nuestra condición O como está escrito En el Nuevo Testamento Tenemos que sacar La viga de nuestro ojo Para poder Entonces Ayudar Al hermano Si Dios Va a enviar Ezequiel A un campo De batalla A una tarea Difícil Él no lo va a mandar Sin primero Asegurarse De que Él está Preparado Pero de antemano Le dicen ¿Sabes qué? Y no Te van a escuchar Y yo me pregunto Pero Señor Entonces Si no te van a escuchar ¿Para qué lo mandas? ¿Para qué? ¿Alguien aquí Está cansado De hablar Con un esposo O una esposa Con un primo Con una madre Con un hijo Piensen Alguien le vino a la mente A cada persona Que está aquí Ahora mismo Algunos que se están Secreteando Ya yo sé exactamente Y a veces pensamos No nos quiere Escuchar Estoy Perdiendo El tiempo Yo me voy A rendir El Señor No me está Respaldando ¿Para qué Lo hago? Y aquí le está diciendo Al Señor Ezequiel Ve Y habla A la gente Que te van A ver mal Que te van A maltratar Y que encima De todo Te van a ignorar Pero le dice Hazlo Escúchenle Te escuchen O no te escuchen A Dios Lo que les interesa Es ver Si Ezequiel Está dispuesto A obedecer Lo que él Está mandando hacer El resultado Es inconsecuente Para Dios Dios ya sabe Lo que va a pasar Él ya sabe Que a Jerusalén Que los judíos Van a ser Capturados En Jerusalén Y ya sabe Que los Que Babilonia Ya los ha Esclavizado A ellos Y que la gente No se va a arrepentir De hecho Van a seguir En su forma de ser Y van a seguir Empeorando Él interesa Ver El corazón De Ezequiel Pero por qué Con esto voy a terminar Capítulo 3 Versículo 16 Al 18 Y aconteció Que al cabo De los 7 días Vino a mí Palabra de Jehová Diciendo Hijo de hombre Yo te he puesto Por atalaya A la casa De Israel Oirás pues tú La palabra De mi boca Y los amonestarás De mi parte Cuando yo Dijere al impío De cierto Morirás Y tú No le amonestares Ni le hablares Para que el tiempo Sea Para que el tiempo Sea Percibido De su mal camino A fin De que viva El tiempo El impío El impío Morirá Por su maldad Pero su sangre Demandaré De quién De tu mano Una atalaya Un centinela Era una persona Que estaba encargado De vigilar A la ciudad Y cuando el enemigo Venía a atacar Era responsable De avisar De lo que venía Y si ellos Fracasaban O fallaban O dejaban De hacer esto Eran responsables De las vidas De todas esas personas Y de hecho Ellos En muchas ocasiones Recibían El castigo Por eso Pero cuál es El propósito De Dios Que te manda Hablar esta gente Que no te escucha El propósito De Dios Es muy sencillo Y dice A fin De Que Viva Dios No mandaba Ezequiel Solamente Para condenar Sino Para Advertir De la condena Al que no Se arrepienta A fin de que A fin de que Viva A fin de que Tu familia Viva A fin de que Tu hijo Viva A fin de que Tu matrimonio Viva A fin de que Tú Vivas La palabra Dice que El Señor Vino Para que Tengamos Vida Y vida En abundancia Ese es El propósito De Dios Pero primero Tiene que haber Una persona Dispuesto A obedecer El llamado A pesar De su Imperfección A pesar De su Temor A pesar De su Condición A pesar De los Demás A pesar De lo Difícil Que Aparezca Saben Hay una Sola Manera De tener Vida Y tener Vida En abundancia Mi propósito De estar aquí Parado Hoy Es para Que cada Persona Que oye Esta palabra Que no Conoce Cual es Esa Manera Que hoy En día La escuche La acepte Y que Desde ahora En adelante Acepte El llamado De Dios Para su Vida Porque el Costo Es Grande Pero primero Empieza Por cada Persona Que está Aquí Empieza Por nosotros Empieza Por mí Empieza Por mí No esperemos Que la otra Persona Cambie Empieza Por mí Mi Llamado Es Mío Yo no Puedo Responder Por el Llamado De mi Esposa Yo no Puedo Responder Por el Llamado De un Amigo Mi Llamado Es Mío Si yo Hubiera Dejado Que el Enemigo Me Diga Ya Fracasaste Te Dí este Ministerio Y lo Desperdiciaste Tú No Puedes Cada Vez Que te Viene Un Reto Eres Derrotado Sabes Que Yo no Estaría Hoy Aquí Parado Hablándoles De esta Palabra Pero yo Le sirvo A un Dios Poderoso Y yo En mi Casa Serviremos A Jehová Nuestro Dios Y esta Declaración Es Para Cada Varón Que Está Aquí Hoy Para Cada Mujer Que Está Aquí Hoy Para Cada Alma De Todo Corazón Si hay Una Persona Que Todavía No Conoce Al Señor Aquí Hoy Ese Es Es El Día Que Dios Está Llamando Si tú Quieres Tener Una Oportunidad De Tener Un Encuentro Con Este Dios Que Cambia El Rumbo Y La Dirección De Tu Vida Y La De Tu Familia Este Es El Momento No Si son Todos De la Casa Pero Si hay Alguien Que Todavía No Conoce Al Señor Yo Quiero Ver Tu Mano Y Yo Quiero Dar Por Ti Y Te Quiero Dar Esta Oportunidad Y Si no Hay Nadie Voy A Hablar Con Los Demás Yo No Sé Cuál Sea Tu Condición Yo No Sé Si Tienes Problemas En Tu Matrimonio Si Tienes Adicciones Si La Ira Controla Tu Vida Problemas De Homosexualidad Problemas Con Tus Hijos A Pesar De Tu Condición Y Tu Tarea Y Tu Temor A Pesar De Tu Imperfección Dios Está Listo Para Ser Perfeccionado En Ti Porque Él Es Más Que Suficiente El Tiempo Es Ahora Tu Llamado Es Ahora La Condición Perfecta Es Ahora No Esperes Más Mañana Puede Ser Muy Tarde No Nos Gusta Pensar En Eso Pero Hay Algunos Que Ya Tenemos Un Tiempo Y Dios Nos Está Hablando Muy Claramente Y Está Diciendo Deja Tu Temor Que Yo Te Respaldo Yo Sé Que La Situación Parece Difícil Pero Bástate Mi Gloria Que Mi Poder Se Perfecciona En Tu Debilidad Si Tú Eres Esa Persona Que Dios Está Hablando Hoy El Altar Está Abierto Queremos Orar Contigo A Pedir A Pedirle Nuestro Dios Que Te De Un Nuevo Comienzo Que Esa Puerta Que Se Ha Cerrado En Tu Corazón Para Él Se Abierta Hoy En El Nombre De Cristo Jesus